Hola amigos, les salió de su amigo Elmo, espero que estén muy bien, les mando un saludo de parte de toda la Luchi Army, les mando también un saludo a todos ustedes que pertenecen a la Luchi Army, bueno, espero que se encuentren muy bien, recuerden que para los 20.000 suscriptores va a haber un gran sorteo de un combo gamer, así que vayan al Instagram de Luchitazo y ahí van a ver los pasos en la... ¿Qué? ¡Muy buena pregunta Dorothy! El sorteo se va a hacer ahí en el Instagram, van a ver todos los pasos para seguir, así que sigan a Luchitazo y también sigan a Miami, nos vemos amigos, ¡Ña! Y bueno amigos, estoy aquí en Leticia donde voy a cotizar unas PCs así para la gente que recién está empezando, una PC de 700, 800, hasta que por ahí una de 3.400 soles pues gente, así que vamos a ver cuánto nos sale, primero vamos a ir a la galería Leticia Plaza Y continuemos con esta aventura y coticemos bien chévere Y bueno amigos, estamos aquí en la tienda Coventel con mi amigo Nilton, ¿Qué tal Nilton? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigo? Mucho mucho Y Nilton nos va a apoyar con la cotización de una PC gamer para todos aquellos que estamos empezando y queremos jugar todo y no queremos limitarlo y nada, ¿no Nilton? Sí, así es Entonces Nilton, ¿Esa es la PC que vas a recomendar? Sí, bueno, si es para el mundo gamer le recomiendo una Intel Core i7, bueno, la tenemos acá en vitrina ya ensamblado, que es una Core i7 de novena generación, la serie 9700KF de 3.6 de frecuencia de reloj Y bueno, tiene una memoria RAM de 16 GB en DR4 BUS de 3.000 y también vemos acá que es la placa, es la modelo ASUS, la B3650, el PRO Y tiene una tarjeta de video, la 1660 en DR5 de 6 GB, 6 GB de video, en DR6, perdón, y el case y la fuente real es de 850W, así como ves acá ¿850W? ¿Y es un cooler, tiene un disipador cooler master? Sí, tiene un disipador cooler master en gama alta con cooler RGB, como ves acá en la fuente Como RGB, y la tarjeta de video es una 1660 TUFG Así es, DR6 Y está con una tarjeta de video, una 1660 TUFG, ¿no? Sí, TUFG, en DR6 de 6 GB De 6 GB ¿Y cuánto me estaría costando esta PC? Bueno, acá lo tenemos en promoción a 4200 soles, es un equipo para uso de ingeniería, más que nada en el mundo gamer ¿4200 soles esta PC? Sí Mucha gente, está que está saliendo muy barato esta PC, ¿no? 4200 soles Y bueno amigos, también veo que acá mi amigo Nilton vende laptops, y le vamos a contar un poquito de laptops Y nos va a contar un poquito de esos laptops, ¿ya? A ver Nilton, ¿qué laptops tienes para que nos...? Bueno, esta semana nos han ingresado laptops en la marca EVO directo de importación Que son estas de acá, ¿no? Son unas EVO, este, en ultra, pin Son Core i7 de 6ª generación, con memoria RAM de 8 GB Disco duro de 256 en M.2, la pantalla es en Full HD 1920 x 1080 y de 15.6 Lo tenemos disponible a 2300 soles ¿2300 soles está lácteos? Sí ¿Está bien, está bien, está bien, ¿no? Ya, ya, llegó el pan y tomo Ahí está Y esta PC que está acá, ¿cuánto está costando? Es una... Core i7 también Core i7 de 9ª generación Sí, lo mismo que ya hablamos, bueno, 4200 soles con esas características 4200 soles con esas características, gentita y está Y tenemos, este, los CPUs de importación también, en Core i3 Estos son de oficina, ¿no? De oficina, sí ¿Cuándo está costando? Core i3 a 600 soles ¿600 soles está ahora? Core i3, sí, con 4 GB, disco de 500 Fácil, podría comprarla mi hermana para su clase Zoom nomás Claro, uso intermedio 600 soles Ya pues amigos, eso fue aquí en la tienda Coentel con mi amigo Nilton Ya saben, ¿dónde queda la tienda, amigo? Acá estamos en prolongación Leticia 948, interior 1314, paruro cuadra 12 Y también nos ha llegado aquí una mitad de importación ¿Qué te ha llegado? ¿Qué te ha llegado? ¿Qué te ha llegado? Sorteo, sorteo Ahí está Son acá en mi proveedor, este, Gerson Gerson ¿También vendes así? Acá tenemos este, Dico Duros de Kingston de 240 GB, por ejemplo Estamos dejando a 165 soles ¿Por unidad también vendes? Sí, sólidos, por unidad ¿165 soles? Sí, están por sólidos ¿De cuántas GB se hacen? 240 Ya saben, gente, un Dico Sol de la marca Kingston de 240 GB Se está costando 165 soles Código Luchitazo 159 soles, un sol menos Así que vamos a seguir cotizando de más tiendas Eso fue todo aquí en la tienda Con Telco, mi amigo Nilton Gracias Y bueno, amigos, estamos aquí en la galería Leticia Plaza En la tienda Conecta Número de tienda 8586 con mi amigo Luis ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola Aquí mi amigo Luis me ha recomendado una PC para todos aquellos que estamos empezando Que contamos con un bajo presupuesto por el tema de la pandemia, ¿no? Esta PC es con una Pentium Gold de octava generación Una placa B360M Una RAM de 8 Una RAM de 8 GB Un sólido de 240 Un case gun bike Con una fuente real de 350 Y una tarjeta de video 730 de 2 GB Con DRA5 Una máquina como para que puedas correr Los juegos en un nivel intermedio Fortnite El Pal de T-Wars Y los demás juegos que están por debajo, ¿no? Que ya en cierto son dos juegos que son súper pesados A nivel económico ¿Y esta PC cuánto está saliendo? Esta equipo te sale la PC en 1800 soles 1800 soles la PC Es una Pentium Gold de octava Una placa B360 RAM de 8 GB de DR4 ¿A qué frecuencia la RAM? La RAM a 2400 A 2400, ¿no? Y a 1800 soles esa PC para todos aquellos que estamos empezando Y ya, si quisiera ponerle un monitor de 22 pulgadas Un monitor de 22 pulgadas en 450 soles LG con WHDMI Tiene 75 Hz Y el ángulo de visión es de 170 grados O sea, un monitor Y bueno amigos, también vemos que acá venden el Combo Griffith ¿Cuánto está costando este Combo Griffith? El Combo le estamos dejando en 135 soles La cualidad y lo bonito que tiene este Combo Es el sonido que tiene 7.1 Conexión USB Teclado multicolor El mouse a 2400 DPI Bastante, bastante cómodo El pad súper grande Ya pues hermano Esa fue aquí la cotización de la PC Para la gente que está empezando Aquí en la tienda Conecta Con la galería Leticia Plaza Tienda 85-86 Así que vamos a seguir cotizando en otras tiendas Bueno amigos, seguimos aquí en la galería Leticia Plaza Con mi amiga Mayumi en su tienda Combo Griffith ¿Cómo estás? Sí, me encuentro muy bien Y gracias por venir Estamos aquí Vendemos todo lo que son laptops y PCs Tenemos PC gamer Laptop gamer en variedades Desde una económica tenemos en Core i3 Core i5 Con 8 GB de memoria RAM Disco duro de 500 De cuarta generación A ver amigos Ahora vamos a empezar con Y bueno amigos Ahí he visto que tiene una PC de 900 soles Y vamos a decir Tenemos una PC de Core i3 Con 4 GB de memoria RAM Disco sólido de 240 Te sale por 900 soles 200 soles También tenemos Core i7 Más avanzado con 16 GB de RAM Disco sólido de 240 Que te sale por 1700 soles Esas son para Te sirven para juegos Places virtuales Trabajo de cocina Todo eso Claro Y también tenemos todo lo que son laptops Tenemos todas estas variedades Sus precios, sus características, sus modelos Todo Y el Combo Griffith ¿Cuánto está costando? Esto te sale por 140 soles Es un fast gamer Que tiene teclado Mouse Audífono Que está en oferta Y es súper bueno Por la marca les recomiendo Que también Y súper económico Y esa PC que hice allá De 1000 soles Eso es que Eso es un CPU Procesador AMD A8 Que tiene 8 GB de memoria RAM Disco sólido de 240 Te sale con un año de garantía Un año de garantía Ese monitor está 520 ¿Cuántas pulgadas es? Ese es de 27 pulgadas 27 pulgadas 520 soles En resolución Full HD Que es tipo gamer De 144 Hz Y el parlante ¿Ese parlante también lo tiene a la venta? Sí Tenemos así lo que es en Combo Que es en Buffer Se viene el parlante Que tiene Bluetooth Tiene puertos USB Tiene para radio también En eso vendemos todo lo que son accesorios Audífonos Mouse Tegados Gamer Todas esas cosas ¿Y la PC de 750 soles Es la que está allá? Allá se está en oferta Es una PC Pentium Que tiene 4 GB de memoria Y sólido de 240 Hz Es nueva Te sirve para clases virtuales Trabajo de oficina Para todo eso Claro, claro ¡Eso! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Oliver nos va a recomendar una PC Para la gente que quiere entregar al mundo gamer Y no cuenta con mucho presupuesto Esta es la PC Que creo que les va a gustar a todos ¿Ya? A ver, Oliver ¿Nos puedes indicar con qué componente está hecha esta PC? A ver, esta PC Hola, ¿qué tal? Este, mira Esta PC tiene un procesador AMD A8 de 1600 Con una memora 320 MSI Soporta memoria DR4 Memoria RAM de 8 GB DDR4 Este, un SCD Kingston de 240 GB Y un Case Gamer con 400 Watt de fuente de Provera Con tapa transparente gamer con dos ventiladores Dos ventiladores, ¿no? Sí Y con esta PC, ¿qué juegos podrías jugar? A ver, puedes jugar este, juegos como este Counter Strike, puedes jugar Dota Dota 2, este, Minecraft Este, Highlight Bueno, y este, este juego Cosas así básicos para, para las clases todo normal Nada, para las clases, inclusive puedes, este Puedes trabajar tu menos 10, tu Office 2019 Puedes usar el Zoom y todo lo demás Puedes usar problemas como diseño gráfico también Para los, para los niños de en casa esta PC está perfecta ¿Y cuánto nos está costando esta PC? Esta PC está saliendo de 999 soles 999 soles Está bien, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Y por aquí veo que también tienes los mouse El, a ver, estos mouse que están acá ¿Nos puede decir los precios de estos mouse? Oye, mira, estos mouse de acá tengo en marca Estiloite Que están costando 125 soles 125 soles en el G203 El G203 Y el, este de acá es G305 El G305 es un mouse, este, inalámbrico Sí, es inalámbrico gaming Y está costando, este, 160 soles 160 soles, ¿y el GFOS? Ah, este, este combo que viene con un teclado, mouse, este, auricular 7.1, ojo Y su pan mouse gamer, en RGB gaming, está costando de 148 soles ¿148? Ajá 148, ¿y el parlante, el Halion? El parlante Halion está costando 115 soles Sí, este viene, es un parlante Bluetooth, ojo Es un parlante YouTube, este 115 115 soles, está bien ahí ¿Y dónde queda ubicada tu tienda, amigo? A ver, nosotros nos ubicamos en la tienda Leticia Plaza, este 948 Eh, tienda 28 Está, este, la dirección es Prolongación Leticia, pero Prolongación Leticia, 948, tienda 28, a la altura de la 413, Girón, Parú ¡Tienda 28, pin electro! ¡Gracias!